¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Zelda Skyward Sword Habíamos conseguido la carta náutica y vamos a dársela al robotillo ¡Perfecto! Has conseguido la carta náutica, ahora ya podemos salir a navegar tranquilamente ¡Vamos grumete! Tenemos que encontrar mi galeón, como sea ¿Listo para zarpar? ¡Listo! Pues voy calentando motores Hay que tener en cuenta que hay cañón equipado en el barco, por lo tanto va a pasar algo ¡Venga! Abre la carta náutica que me has traído, grumete El marcador X indica el lugar donde está el astillero Vale, yo primero quiero ir aquí, a ver qué hay Y luego ya, aquí, a ver qué hay El astillero es el lugar donde antaño me construían los barcos, mi galeón también lo construyeron allí Es posible que encuentres alguna pista sobre el paradero de mi galeón entre esos viejos muros Allá vamos a toda máquina Vale, sí, pero... Primero quiero ir al otro lado Primero quiero ir a ese Me hace gracia que aparezcan rocas que no están Es decir, vale, te compro Te compro que... Que oye, que lo que viene siendo... La arena Que sea arena cuando antes era... A ver... No me dejan No me dejan bajar Pues nada A lo mejor tengo que venir más tarde Venga Y estas piedras, a ver Venga En el momento en el que Skyward Sword se convierte en... En Wind Waker Al menos no tengo que estar pendiente de la... De la vela Como positivo Joder Vale ¿Qué tal voy? Vale, tengo que dar la vuelta por ahí. Paso de vosotros, amiguis. Uy, mira. Cuatro de un golpe. Eso siempre mola. Corazones que no puedo recoger. Bichos que me las soplan. Ya he llegado. Vale, si esto es lo de las carretillas. Ya decía yo que me sonaba que iba a haber carretillas. Dale a tu cuerpo alegría carretilla. Bueno, era vagoneta. ¡Eh, vagoneta! ¡Ah! Sí. Voy a ver qué tal. A ver qué tal las vagonetas estas. Arribamos, grumete. Esta es la isla del astillero. Además de una factoría, antaño era una ciudad de verdad donde vivían miles de obreros. Ahora solo hay Lizalfos. Ese edificio de ahí es el astillero. Pero la entrada está cerrada, cal y canto. Por aquí no se puede pasar. Las instalaciones de la isla están todas conectadas entre sí mediante raíles para vagonetas. Tal vez puedas llegar hasta la entrada trasera montando en una vagoneta. Mira Lizalfos. Esa es la real estación de vagonetas. Lo mejor será ir primero a la estación. Yo te espero aquí. Que sí, que si no te desconectas. ¡Hala! Guárdame. Aquí. Y para adelante. Aquí no. Vale, a ver. ¡Au! 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 Vale. Vida. Una cola. Una cola. Y vida. No sé si hay una manera mejor de cargarse a los Lizalfos. Pero bueno. ¡Au! ¡Au! Anda, un gorón. Te encuentras en la antigua estación de vagonetas de la mina. Y toda fugita como el primer día montante en una. Si quieres dar una botecita por los alrededores. Mira, en aquella pared pone como se utilizan. Pero ya te voy a mentir. Es un poco peligroso. Así que mejor léete bien lo que pone ahí antes de subirte. Sí. No solo me lo voy a leer. Llevo aquí solo la tira de años. Y me monto en las vagonetas todos los días. Pero nunca jamás me aburro. No solo me lo voy a leer. A ver. Acércate a la vagoneta y subete. Inclina el mando en las curvas. Si va demasiado rápido, frena. Para soltar el peligro, salta agitando el mando. Venga. No solo me lo voy a leer. Soy el mago de la vagoneta. Oye, pues ni tan mal. Al contrario. Para mi gusto he hecho de puta madre. Aunque esté feo que yo lo diga. No, no. No, no. Te voy a dejar. Está bien. Lo que estoy... ¡Más allá! Vale, y con esto vuelvo al principio, que no me interesa, pero... Vale. Hay mirado un robot, pero está de jodido. Pastillero. No hay nada que pueda... No. Y mira como mueve su culito, lindo. ¡Ay! 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 Bien. Bien. No sé si he cogido el camino correcto. ¡Ay! Pero bueno... Creo que sí. A ver. Creo que lo he hecho bien. Creo que lo he hecho bien. Vale. Ahí hay bichillos. Las instalaciones están semente erradas por la arena acumulada durante siglos y siglos. Sugiero buscar bajo la arena piezas sobre el paradero del galeón. Mucho cuidado. Los piratas han causado numerosos desperfectos. Va a tocar soplar. Todo lo que tanto es, no puedo seguir por la arena. Tampo el otro dado. Tampo la escena. Vale que ya puede. La santa como poder quise». ¿Esta mismo sm чтобы hacer un francés? Tampo la puerta. ¡No, esta es評希望! El jefe de la otra vez, vuelve a estar aquí. ¡Ah! ¡Puto! ¡Ahh! ¡Con el agitamiento! ¡Que se me caiga el micro siempre! ¡Dios mío! ¡Virgencita! ¡Virgencita! ¡Que me quede como estoy! ¡Hala! Bien, una pinza menos. Bien. Además que ahora tengo que hacer en vestidas. Tengo que hacer... ...estocadas. Ahí. Mierda. Ahí. Creo que alejar la silla... O sea, la mesa donde pongo la... ...donde pongo el micro y todo. Para no joderla. Tenerme que enfrentar dos veces al mismo jefe. Y que encima no me dé una puta mierda. Me informo de que esas instalaciones son un nido de seres malignos desde hace largo tiempo. Calculo que probaréis de encontrar ese lugar alguna pista sobre el paradero del galeón son prácticamente nulas. Que te calles, que las voy a encontrar. Pon mis pelotas que yo encuentro algo. Fai, no seas aguafiestas. De aquí no parece que esto vaya... Fíjate, si se va regenerando la puta... Bueno, ya está abierto. A ver, voy a mirar una cosa, el mapa. Vale, yo he hecho este camino, he hecho aquí, he saltado aquí. Vale, aquí esto simplemente es pues... Por aquí hubiera hecho ese zig zag y aquí este otro más recto. Pero me lleva al mismo sitio. La bomba va a estar ahí, los putos esos. Pues va a luchar contra ellos quien yo te diga. A ver, amigui. No he encontrado nada. Vaya, así que no he encontrado ni raso de miga león. Pues entonces solo nos queda... Uf, se me ponen las bujías como escarpias. De solo pensarlo, pero tendremos que ir al escondrijo pirata. Que remedio. Valor, grumete, listo para zapar. Vamos. Pues voy calentando motores. ¿Dónde está el escondrijo? Donde tengo la otra baliza, ¿no? Brrr, qué miedo. Me he castañado a los tornillos solo de recordarlo. El jefe de los piratas es un feroz automata zombie. De lo más cruel y sanguinario que te puedas llegar a imaginar. Tienes birros a montones. No quisiera volver a cruzarme con él en la vida. Pero si queremos recuperar miga león, nos queda otra. Valor, grumete. Si aquí el cobarde eres tú. Ah, no. Vale, pues esa ahí arriba. Nada, oye. Pues ahí no sé qué hay. Pero bueno. Vamos a poner aquí esto. Venga. Vamos allá. ¿Quién dijo miedo? Tú. ¿Quién dijo miedo? Tú. Eres tú el que está cagado. En serio, ¿cuántas mierdas? Estos son los que había en el otro lado también. Venga. Todos para abajo. Escondrijo pirata Vaya sitio Que miedo se me afloja las tuercas solo de pensarlo Aunque bien mirados Como que a estas alturas ya serán todos más que muertos Si yo sigo funcionando es gracias al cronolito que tengo en el bote Uff, ya me siento más tranquilo Vamos grumete, ¿a qué esperas? Hay que encontrar mi galeón Yo te espero aquí en el bote y mientras vas y vuelves Te recuerdo que has dicho que eran zombies O sea que no estarán muertos Estarán vivitos y coleando Bueno, vivitos ¿Muerto viviendo y coleando? No sé Pero vamos Que muertos, muertos Lo que se dice es muertos No van a estar Esto lo quiero Vale ¿Me ha soltado alguna garra? Sí Me ha soltado una garra Las garra las quiero Ah, cuidado A ver Hay que encontrar la manera de abrir Esto Ahí hay un cubo Vamos a ver Desde aquí Nada A ver Pues no estoy encontrando Aquí Andi, tengo ya el dinero a tope Fíjate A ver Por aquí no se puede escalar ¿Cómo se entra? ¿Cómo se abre a esto? No me acuerdo A ver A lo mejor tiene aquí algún Interruptor En la parte de arriba Pues Mal asunto Vale Vale Pues como no sé exactamente Cómo se abre Ahora mismo No estoy encontrando la manera Vale Ahí Ahí veo una puerta Ok Pues vale Lo voy a dejar entonces Ahora que ya sé por dónde He encontrado ahí una puerta Voy a dejarlo Y en el próximo Entro por esa puerta Y lo hacemos Vale Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós